hola amigos y amigas de youtube estamos un nuevo vídeo en mi canal de youtube estamos un nuevo vídeo aquí y les voy a enseñar todo lo que ustedes quieren yo sé que ustedes quieren servidores privados pues es muy fácil conseguir servidores privados y gratis solamente le damos escuchamos roblox más buscamos roblox más así como yo lo tengo roblox más ya pero esperamos un momento esperamos un momento pero si suscríbanse den like activen la campanita de notificaciones y es muy sencillo pues tener esta tener como puedes tener tener servidores privados pues aquí deberían decir extender añadir excepción solamente es pichar en añadir extensión muy fácil y sencillo después que le den añadir extensión te van a añadir esta extensión lo único que nos vamos es a roblox y nos vamos al control de panel pues vámonos pero en fin pues ya volvemos al control de panel amigos aquí yo estoy esperando que pues cargue primero te van a entrar en mi configuración cierto ya está en mi configuración pero como eso ya está añadido ya está añadido a google obvio que le va a salir unos 2.0 4.0 vamos a esperar un rato está conectándose perdónenme ya volvemos como yo les decía vea aquí se ve aquí se ve roblox 2.2.0 2.0 usted puede elegir la de temon puede elegir todos estos premios pero la que yo quiero es la obc aquí es de esta full que tenemos el roblox normal pero vamos a irnos aquí solamente vamos a espichar la obc el resto no vamos a mover nada o si no se nos desconfigura aquí es para obtener roblox solamente se coloca obc y después que coloque la obc vámonos a un juego esperenme en un momento me voy a ir a natural survivor el juego que me gusta jugar amigos pues aquí estamos en el juego que me encanta por favor otra cosa mándenme las solicitudes para aceptársela a todos pues aquí estamos en el juego que estamos acá y solamente nos vamos a servidores solamente nos vamos a servidores y nos bajamos todo y le damos aquí y vean aquí ya me apareció vea le di un botón y vea me apareció uno de máximo vea los que me aparecieron de una persona ustedes vieron vamos a verle acá a ver aquí de dos personas luego le doy acá de cuatro personas de tres de cuatro se van montando más pero lo acabaron de ver lo acabaron de notar y para ser verdad voy a irme acá el de esta persona me le voy a unirme y vamos a irnos al juego amigos pues vea le doy en rally y ve arriba cuantos hay cuantas personas están jugando solamente está jugando tres personas está melo para jugarlo no hay personas atravesadas prácticamente está bueno para jugarlo espere espere que me voy bugeando está bueno jugarlo y solamente es para espere que se me bugeó estoy muy bugeado wey pues a mi yo como estoy grabando el video me está yendo muy muy bugeado perdónenme pero pero bueno hasta aquí voy a dejar el video de hoy hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado quiero que se suscriban a mi canal lo voy a dejar así como tener los servidores gratis y sencillo lo acabaron de ver y es verdad pues sus suscríbanse a mi canal y me mandan la zona chau amigos chau la clara que